Me permiten hacerle el agradecimiento, como ya lo había hecho, pero ya que se encuentra con nosotros el diputado Porfirio Muñoz Ledo, me gustaría que lo escuchara. Diputado Don Porfirio, sé que eres un gran hombre que forma parte de la historia de esta patria, intelectual de alta hechura, clásico de la política mexicana, gran diplomático, embajador permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas y embajador de México ante la Unión Europea y la UNESCO. Reconocido por todos como un gran estadista y escritor de izquierda. Me refiero a mi amigo diputado Porfirio Muñoz Ledo, que ya le brindaron a todos un aplauso. Diputado, te agradezco por tus tintes intelectuales mostrados en la redacción del prólogo del libro Ejes Diacrónicos y Derivas Conceptuales de la Pobreza, ya que aportaste a esta publicación un peso sustancial debido a la gran representación que tienes como hombre de Estado. Definiste en el prólogo a este estudio como un estudio inusual, que cuenta con un enfoque poco común, pero amplio y fundamental en este fenómeno de la pobreza. Por todo lo anterior, agradezco que hayas formado parte de este trabajo. Los que abanderamos la Cuarta Transformación en esta Cámara de Diputados, como bien lo decía, hemos presentado diferentes iniciativas, proyectos, foros, análisis, investigaciones y sobre todo reformas constitucionales que motivan al rumbo de igualdad y de derechos para nuestra nación. Es necesario que respaldemos trabajos y proyectos afines a estos trabajos. Así que aunado a todo el trabajo que realizamos aquí en la Cámara de Diputados y a estos proyectos, es que es necesario seguir respaldándolos para buscar analizar temas actuales y de gran interés para nuestra sociedad. Y es una de las consignas más importantes hoy en día para esta legislatura, como lo es terminar con la desigualdad entre los sectores de la sociedad. Con el término de la desigualdad, me refiero a la carencia de todos los derechos básicos que todo ser humano debemos poseer y que sigue permaneciendo en el transcurso del tiempo y que aunque muda en su apariencia, sigue la llaga abierta. Y me refiero al tema de la pobreza. Bajo estos argumentos, es el que el día de hoy estamos aquí, respaldando esta investigación que hoy sienta las bases de estudiar a nuestra sociedad a través del tiempo. Y hoy venimos a hablar del extraordinario trabajo de investigación de mi amigo catedrático, que siempre está preocupado por el trabajo de investigación y me refiero al doctor José Pedro Bisuet, para quienes pido un fuerte aplauso. Gracias. Mediante el lazo estrecho de una servidora y el autor, como servidores públicos en el ámbito municipal y platicando de este tema que hoy nos ocupa, es como conocí y coincidí con el enfoque de José Pedro, que le dio a este tema en investigaciones anteriores. Y en este momento empezamos con la redacción de varios artículos científicos, siendo así que difundimos una revista con dos artículos que contaban ya con código ICBN, esto quiere decir que es avalada por diferentes consejos internacionales, y la cual nos permitió hacer la circulación y la distribución en el municipio y en el país. Con la revista en mano, tuvimos a bien recorrer todo el Distrito 38, y eso nos permitió tener acercamiento con jóvenes, con académicos, con catedráticos, con todo tipo de personas que mostraron un gran interés y sobre todo una gran participación a este tema, ya que es de nuestro conocimiento que la pobreza es uno de los fenómenos sociales que acontecen en todos los rincones del planeta. En el caso de México, sabemos por las últimas décadas y sobre todo por datos del Coneval, que mencionan que en el 2018 la población de situación de pobreza era de 41.9% de la población, que corresponde alrededor de 52.4 millones de personas. Y bajo el modelo impuesto que había durante muchas décadas, la distribución de los ingresos no ha mejorado y las condiciones de vida hemos visto que se han ido deteriorando, lo que tiene como resultado una mayor desigualdad, y estas repercusiones son resultados del modelo del neoliberalismo. Este libro aborda el estudio de la pobreza desde diferentes perspectivas, como una modalidad de reflexión, con el objetivo de reestructurar la forma de pensar, uno de los enfoques empleados por el autor, y es uno de los términos que más llamó mi atención, es el término del epostracismo, que parte de la filosofía y toma como referencia a la primera escuela de pensamiento griego, que son los cosmólogos y los naturalistas. De esta manera vemos cómo el autor, por medio de la filosofía, le da la apertura a la intervención de otras disciplinas, que no habían sido tomadas en cuentas en estudios anteriores, sobre todo en un tema tan complejo como es la pobreza. Es por eso que este estudio, este libro busca darle un enfoque multidisciplinario, es decir, no basarnos únicamente al estudio propio de una disciplina, sino abrirnos en todo lo que son las ciencias sociales, a estudiar este efecto, y sobre todo generar un amplio conocimiento de mayor alcance. No limitarnos a unas cifras como lo hace el tema de la economía, o no limitarnos a ciertos conceptos que lo hacen a historia o algunas otras disciplinas de las ciencias sociales, sino este estudio le da un enfoque multidisciplinario, es decir, que estudiamos bajo todas las ciencias sociales, que es el tema de la pobreza. Sabemos que la pobreza y la filosofía son difíciles de explicar y sobre todo de definir, por ello fue necesario identificar su estructura mediante un fenómeno natural o una expresión de la naturaleza heredada de los griegos. Y otra de las grandes aportaciones de este libro que a mí me gustaría comentar el día de hoy, es que toma a su objeto de estudio el tema de la pobreza y su forma infinita de interpretación, enunciando su origen que sumerge de sus raíces en la historia y se reconfigura en cada lapso en que la humanidad la aboca. Y es aquí donde el término en cuestión se conduce bajo una deriva polisémica, que puede ser indeterminada y alude mayoritariamente a los términos de escasez que todos conocemos, de carencia de capital, de exclusión o de marginación. A partir de entonces, el autor le da un enfoque al estudio bajo la historicidad de la pobreza, que se ha manifestado, sabemos, desde épocas antiguas, partiendo desde el esclavismo hasta las diferentes modalidades en las que la pobreza se ha ido representando hasta hoy en nuestros días. Con el fin de conocer este proceso, se retomaron autores como Aristóteles, Heráclito, Carlos Marx y Adam Smith. La historia nos permite que conozcamos el pasado para poder entender el presente y así proyectarnos a un futuro. La historia nos despierta y cultiva la curiosidad y nos ayuda a comprender todos los procesos sociales como el que hoy estamos hablando. Y de esta manera conocemos mejor al neoliberalismo y a la globalización, que son dos figuras que sin duda han acrecentado la desigualdad y la pobreza que actualmente vivimos. En este libro participé como coautora al escribir uno de los últimos capítulos que se denomina la globalización y el neoliberalismo, que es una constante para la percepción de la pobreza. Y me permitió inspirarme debido a mi estructura profesional, que es las relaciones internacionales, y de igual forma esto me permitió darle sentido al proemio de esta obra. Y sabemos, es de todos bien conocido, que el neoliberalismo comienza después de la Segunda Guerra Mundial, dando prioridad a los intereses financieros internacionales y la libertad extrema de los mercados, donde se dice que el Estado no debe intervenir en asuntos de carácter económico. En todas partes se hacía evidente los signos de una grave crisis de acumulación de capital, y ante esta crisis, la doctrina del neoliberalismo comenzó a propagar las denominadas políticas de estabilidad, que eran meramente chantajes. El punto clave y crucial que les quiero compartir de hoy, principalmente en algún periodo de la historia, que va de 1982 a 1988, cuando el gobierno del presidente de la Madrid introduce este nuevo concepto, conocido como neoliberalismo, y el cual es aplicado de manera estratégica, el inicio es marcado con las primeras rentas y privatizaciones de empresas para estatales. Y para ponerlo como ejemplo, durante este gobierno, Miguel de la Madrid contaba con una participación de 45 ramas de la economía, pero para el último, su participación se limitaba solamente a 23 ramas, resaltando que en el año de 1982, el gobierno federal contaba con 1.155 empresas, las cuales, para el término de su gobierno, en 1988, reducirían su número a sólo 412 empresas. Sigue así el gobierno de Salinas de Gortari, este nuevo concepto se profundiza aún más, y se establecen más claramente los principales postulados de la política económica neoliberal. El neoliberalismo en México sigue estando presente con la suscripción al Tratado de Libre Comercio de América Latina del Norte, que dio inicio en 1994, y fue que generó grandes expectativas en el pueblo mexicano, ya que según pensábamos que sería la entrada de México a una economía global, a una economía diferente, a una economía con crecimiento. Pero yo creo que vimos todo lo contrario, todo lo que añorábamos, necesitábamos y se pensaba, todo lo que termine en ABA, estaba muy lejos de esta política neoliberal. México pereció y careció sobre todo, y trajo más cosas negativas que positivas, como salarios bajos, manos de obra barata, dependencia económica de México con otros países, precios altos en servicios básicos, falta de respeto a los derechos laborales, eludiendo obligaciones como patronos, desempleo, fracaso de sectores nacionales, desmantelamiento de la planta productiva, empleo informal, la economía mexicana, contrario a lo que se estaba expectante, no había crecido, en términos reales, en los últimos 20 años. Y hablando un poquito del neoliberalismo en los aspectos sociales, hablando de tratados comerciales, no disminuyeron tampoco la desigualdad, ni la inadecuada distribución de la riqueza, la pobreza aumentaba, y la distancia de alcanzar una estabilidad económica por parte de las clases inferiores, es sumamente lejana. En suma, la estrategia neoliberal aplicada en México, no pasó la prueba del éxito desde la perspectiva del crecimiento económico, y tampoco la pasó desde la óptica de la reducción de la desigualdad. Quiero concluir diciendo que este libro nos enseña precisamente a eso, a hacer una reflexión del problema y sobre todo a identificar las diferentes teorías, las distintas formas de pensamiento, a conocer la historicidad del tema y a no limitarnos a ver un problema desde una sola posición, sino desde diferentes perspectivas. Las 180 páginas que conforman este libro, Dejes Diacrónicos y Derivas Conceptuales de la Pobreza, tienen un sentido ideológico que brinda la oportunidad de dar un paso a un pensamiento crítico y reflexivo, con el cual podemos generar alternativas que conlleven a lo que tanto anhelamos para combinar democracia, bienestar social, plenitud económica y justicia social para todas y para todos. Es cuanto, muchas gracias.